No se preocupen, se las vamos a explicar. El día de hoy vamos a comenzar el libro de Deuteronomio y con el libro de Deuteronomio, mis hermanos, vamos a terminar los cinco primeros libros de la ley o el conocido Pentateuco. El Pentateuco significa los primeros cinco libros de la ley. Este era un grupo de libros muy importantes para los judíos. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero las escuelas judías, donde iban a estudiar los niños, los niños los primeros años de estudio, ellos estudiaban los cinco primeros libros de la Biblia. Y a los nueve o diez años, el judío promedio se tenía que saber de memoria los cinco primeros libros de la ley. Imagínense esto. Y lo mejor de lo mejor era lo que pasaban a otra clase de estudio donde entraban a memorizarse todos los libros desde Josué hasta Malaquías, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y lo mejor de lo mejor eran los que habían salido de memorizarse todos estos libros y podían empezar a aprender a los pies de un rabino para ya darle una interpretación a lo que ellos de memoria se habían aprendido. Ahora, muchos jovencitos no eran escogidos por rabinos porque no los veían como dignos. Entonces, estos jovencitos se iban a sus casas a aprender la labor de sus padres, si era la pesca, si era la agricultura, si era el pastorado, si era, en el caso del Señor Jesús, la carpintería, etcétera. Pero entonces, esto es importantísimo, el centro de estudio de la pedagogía judía era la Torah, era la Escritura, era la Palabra de Dios. Y por eso se convierten en libros tan importantes, no solo para la cultura judía, sino para todo cristiano, los cinco primeros libros de la ley, que son también conocidos como el Pentateuco. ¿Nosotros qué hemos visto hasta el momento? Hasta el momento nosotros hemos visto Génesis, y en Génesis, ¿qué vimos? Nosotros resaltamos la necesidad de un sustituto, y para generalizar, porque no tenemos tiempo de pasar el viaje por todo lo que hemos visto, sencillamente vimos cómo el hombre fue incapaz de obedecer a Dios, y a través de ese pacto de obras que pretendía que se relacionara directamente el hombre con Dios, al desobedecerlo, al romperlo, el hombre necesita de un sustituto para poderse relacionar con Dios, y ese sustituto va a venir a través de un pueblo que Dios va a levantar, pueblo que levantó a través de Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a Judá, y Judá tiene precisamente, y Jacob tiene a las doce tribus de Israel, entre las cuales está Judá, y de Judá vendrá el Mesías. Eso fue lo que vimos, vimos cómo la familia de Jacob, que se llama ahora Israel, llegan a Egipto guardándose de una gran hambre, y van a vivir allá 430 años. En el Éxodo vamos a ver cómo el pueblo de Dios pasó de ser 72 personas, 76 personas, a ser un pueblo numeroso de millones de personas, pero son esclavos en Egipto, y lo que vimos en Éxodo, es cómo el Señor libera a ese pueblo con mano poderosa de Egipto, y a ese pueblo le da una ley. Ahora, muy temprano en el tiempo, estando ellos, habiendo salido de Egipto, habiendo peregrinado por el desierto, llegan al monte Sinai, donde se les entrega una ley, pero muy temprano, muy poco tiempo después de haber llegado allí, vemos cómo ellos rompen el pacto, y lamentablemente, pues Dios tiene que tomar medidas, porque Dios está, mejor dicho, decidido habitar en medio de Israel, pero no puede habitar en medio de un pueblo que es pecador. Y por esa razón, a pesar de que le ha dado a Moisés todas las normas y los detalles de hacer el tabernáculo, Moisés no puede entrar en el tabernáculo, la presencia de Dios está allí, entonces, ¿cómo se hace para que un Dios santo habite en medio de un pueblo que no es santo? Bueno, el libro de Levítico nos va a hablar de limpios e inmundos, y nos va a hablar de tres soluciones que el Señor planteó para poder vivir en medio de un pueblo pecador, que fueron los rituales, el sacerdocio y la pureza, y cómo a través de esas tres soluciones, Dios iba a purificar al pueblo para que se pudiese presentar ceremonialmente libre. Luego vamos a ver cómo en el libro de Números se va a relatar la vida en el desierto. En el libro de Números, que realmente el libro de Números significa en el desierto, es el nombre verdadero que tiene este libro, no el libro de Números, es un nombre que se da posteriormente a ese libro, el libro en realidad se llama en el desierto, y en el desierto lo que habla es precisamente lo que sucedió con ese pueblo, lo que resaltábamos. Así como hemos resaltado en Génesis la necesidad de un sustituto para que los hombres se relacionen con Dios, y hemos visto cómo ese sustituto va a salir de la familia de Abraham, como vimos en Éxodo la liberación de ese pueblo, y cómo se le da una ley a ese pueblo, y cómo hemos visto en Levítico, ese pueblo pecador va a poder tener comunión íntima con Dios, porque Dios mismo lo purifica y lo limpia. Vamos a ver cómo Dios está persuadido a llevar ese pueblo a la tierra prometida, pero a pesar de la fidelidad de Dios, el pueblo es infiel, y fue lo que vimos en términos generales durante todo el libro de Números. Y lo que hacíamos era ver cómo el perfecto carácter de Dios estaba en contradicción con el imperfecto carácter del pueblo, un pueblo infiel, un pueblo que pecó, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, muchos de ellos se perdieron. Esto es tremendo, esto tenemos que entenderlo. Ahora, ¿cómo terminamos nosotros el libro de Números? El libro de Números lo terminamos con uno de los últimos pecados que nombra el apóstol Pablo en primera de Corintios 10, que es no murmuréis. Y hablábamos de la ocasión en que el pueblo, menospreciando la tierra prometida, después de que los dos espías la han visto durante 40 días, todo el pueblo murmura. Y ustedes saben en detalle lo que hablábamos las últimas clases. El edicto de Dios en contra de ese gravísimo pecado no solo fue que los 10 espías que dudaron y que murmuraron contra Dios murieran, sino que también todos los que creyeron a los espías malvados que denigraron contra Dios y murmuraron contra Moisés y Aarón, estas personas iban a morir postradas en el desierto. Solo sus hijos y solo Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio nos va a narrar y nos va a hablar lo que Dios quiere que recuerde. Ese pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Démonos cuenta que el libro de Deuteronomio es un libro que lo escribe Moisés cuando la gente está a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos están enfrente del río Jordán. Ellos están a punto de cruzarlo y pasar y entrar a Canaán. Ahora, ya han pasado los 40 años. Ya ha quedado un poco de gente postrada en el desierto. De hecho, el mismo Moisés va a hacer una serie de situaciones que quiero narrárselas el día de hoy. Ahora, la palabra Deuteronomio, porque yo quiero que tengamos en cuenta el nombre del libro. Siempre hemos hablado de lo que significa cada libro. Deuteronomio es una palabra de origen griego que significa segunda ley, aunque el quinto libro del Pentateuco, más que un código de leyes en sentido estricto, es una larga y vibrante exhortación destinada a recordar a Israel el sentido y las exigencias de la alianza. Se le considera segunda ley porque Moisés le va a recordar todo lo que Moisés le enseñó a ese pueblo que murió postrado en el desierto. Moisés ahora se lo va a enseñar ese pueblo infiel. Lo más seguro es que no le ha transmitido esa ley a sus hijos. Entonces, el mismo Moisés se va a asegurar de transmitir de primera mano la ley de Dios al pueblo. Ahora, yo les decía a ustedes, el término Pentateuco, acá quiero que hagamos una diferencia, Deuteronomio se llama el quinto libro de la ley, significa segunda ley. Ahora, el Pentateuco es la suma de los cinco libros y aunque el Deuteronomio es la segunda ley, cada uno de los cinco primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco. Esto es interesante. Pentateuco significa estuche de cinco rollos o de cinco libros y a este conjunto los judíos lo llamaban la Torá, es decir, la ley, la forma. Dios expresó su ley en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la suma de los cinco, que es el Pentateuco. Nosotros vamos a ver cómo desde Génesis el Señor le está diciendo al pueblo cómo relacionarse con él. Eso lo estamos viendo desde Génesis y todo eso se va a convertir en la ley de Dios. Ley no solamente Éxodo, cuando Dios le da a Moisés las tablas. No, ustedes se dan cuenta, antes de que Dios le dé la ley a Moisés y el sistema sacrificial, ya Abraham sacrificaba a corderos. Ya sabían que matar estaba mal y ya sabían muchas cosas. Entonces estamos hablando que los cinco libros de la ley son precisamente la ley de Dios. No solo Éxodo, no solo Levítico, no solo Deuteronomio, los cinco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hacía muy bien el pueblo en meditar en ellos. Ahora, dentro de esos cinco libros de la ley hay 613 mandamientos. Hay personas que piensan que son solamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. No, si sumamos todos los mandamientos que Dios expresa y explícitamente le dio al hombre, desde Génesis hasta Deuteronomio, tenemos 613 mandamientos, mis hermanos. Y todos ellos lo que querían motivar al pueblo era a que amaran a Dios y a que amaran a su prójimo. Por eso, escúchenme bien, cuando hablamos del decálogo, hablamos de que cinco de los mandamientos de los 10 hablan de nuestra relación con Dios. Y los otros cinco de esos 10 mandamientos hablan de nuestra relación con los demás. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pero tenemos que relatar algo, mis hermanos, y tenemos que decir algo que es de suma importancia. La relación del pueblo con la ley de Dios ha sido trágica. La primera ley que recibe el hombre es no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego de que Dios crea al hombre, le dice no comas del árbol y lamentablemente el hombre come del árbol. Y desde que el hombre come del árbol, de ahí en adelante, el hombre es el que está decidiendo qué es verdad y qué es mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cae en una espiral descendiente el hombre porque de manera sistemática rompe la ley de Dios. Dios les dice no coman del árbol y comen. Les dice crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y quieren vivir solo en una porción de tierra. Dios les dice no pueden llegar por sus propios esfuerzos al cielo y quieren crear una torre. O sea, ellos siempre quieren, les dice a los hombres la única manera en que se pueden acercar a mí es a través de la muerte de un cordero. Pero Caín quiere es a través de lo mejor del fruto de la tierra. Entonces vemos cómo los hombres rompen la ley de Dios que Dios les ha dado expresa. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va a escoger a Abraham y de Abraham va a levantar una familia a través de la cual ellos honren sus leyes. Y de hecho, se las enseñen a los demás pueblos. Ahora, esa familia, como les decía, habita en Egipto, queda allí como esclava y Dios mismo los libera. Y luego de llevarlos, escúchenme bien, al monte Sinaí, les entrega una ley y les entrega los diez mandamientos. Pero yo les hablaba de que la relación del hombre con la ley de Dios ha sido trágica. Porque así como Dios le da leyes en Génesis y las rompe sistemáticamente, también vemos en Éxodo que les da el decálogo. Y muy temprano caen en idolatría, adoran el becerro de oro. Luego vemos en Levítico que Dios nuevamente les da más mandamientos y vuelven y los rompen y los incumple. Luego el Señor, porque acuérdense que hablábamos de que en Levítico se habla, por ejemplo, de cómo los sacerdotes debían entrar a la presencia de Dios. Y nada, ya hacen todo lo contrario y mueren quemados dentro de la taberna. Ahora, en Levítico vimos eso. Ahora, en el libro de Números es la tapa, ¿no? Porque en el libro de Números vemos cómo Dios da mandamientos y los hombres los rompen. Vuelve y da mandamientos y vuelven los hombres y los rompen. Vuelve y les da mandamientos y vuelven y los rompen sistemáticamente. Hasta el final del libro de Números vemos cómo Dios les sigue dando mandamientos y el hombre los sigue rompiendo. Entonces, ¿qué va a pasar en el libro de Deuteronomio? En el libro de Deuteronomio se va a parar Moisés, les va a enseñar al pueblo la importancia de que guarden la ley. Pero Moisés les va a hacer caer en cuenta también de que tienen un corazón de piedra y que la única manera de que ellos amen la ley de Dios es que Dios mismo sea el que convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que hará la diferencia, porque está visto que el hombre de manera natural no puede ni quiere cumplir la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, Deuteronomio es escuchando de nuevo a Dios, escuchando de nuevo a Dios. Voy a hablarles en términos generales lo que quiere hacer Dios en el libro de Deuteronomio, pero luego vamos a hablar del problema que existe. En Deuteronomio, Moisés repetirá la ley de Dios al pueblo. ¿Cuáles van a ser sus motivos? Se ha levantado una nueva generación, como se los he dicho. Hay nuevas condiciones en la vida que están a punto de entrar a tener en la tierra prometida. Ellos por excelencia han sido un pueblo nómada que vive moviéndose cada rato y que ha vivido en el desierto en tiendas. Ahora van a entrar a habitar una tierra, van a vivir ya no en tiendas, sino en casas hechas de ladrillo y van a ser personas que van a tener que luchar en contra de las sociedades idólatras que viven allí. De hecho, las van a tener que echar de esa tierra para tomar la tierra. Ese territorio con alta influencia idolátrica puede influirlos a ellos y puede dañarlos. Acuérdense lo que hicieron, por ejemplo, las mujeres de Moab con los que cayeron en fornicación con ellos, con ellas. Lo primero que hicieron fue caer en fornicación y llevarlos a adorar los ídolos. Entonces eso no quiere que suceda Dios con ese pueblo joven que va a entrar a la tierra prometida. Entonces les va a repetir la ley. Repetir la ley es necesario para garantizar el cumplimiento de la misma. Yo les he hablado a ustedes en otras oportunidades y hoy se las voy a recordar. La ley tiene diferentes usos. La ley que Dios le dio a Moisés, los diez mandamientos y bueno, esos seiscientos trece mandamientos que vemos a lo largo de todo el Pentateuco. Tienen un propósito, uno de varios. El primero es refrenar el pecado dentro del pueblo santo. El no, 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 no hace que el pueblo se dé cuenta que le agrada y que le desagrada a Dios. Ustedes saben que romper los mandamientos tenía consecuencias y algunas eran hasta la muerte. Entonces el primer propósito de la ley es refrenar el pecado y que el pueblo de Dios, que tiene que ser un pueblo santo, no viva de manera desenfrenada como el resto de las naciones. Segundo propósito de la ley, mostrar la incapacidad del pueblo de cumplir perfectamente esa ley. Y el tercer propósito de la ley es que luego de que el corazón del hombre es transformado por el nuevo nacimiento, ya las personas no verán la ley como una obligación para agradar a Dios, sino por el hecho de que Dios les ha dado vida. Van a amar la ley de Dios, van a amar cumplir sus mandamientos y cumplirán los mandamientos por amor, ya no por obligación. Y esto de escuchar y amar va a ser importantísimo en el libro de Números. El libro de Números se divide en tres secciones. La primera, el capítulo 1 al 11, donde Moisés les va a recordar las veces que pecaron contra Dios y precisamente les va a hablar de el Chema, que ya más adelante les voy a explicar lo que es el Chema. El Chema es, escucha, oh Israel, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todas sus almas, etc. Entonces, el Señor, yo acá en esta diapositiva no tengo el propósito de explicarles de manera concienzuda, sino hacer un resumen. Los primeros 11 capítulos, Moisés les va a hablar de todas las ocasiones en que el pueblo pecó contra Dios para que no lo olviden. Sus padres, cómo pecaron contra Dios y la necesidad que ellos tienen de escuchar nuevamente la ley y amar esa ley y mostrar el amor de Dios al obedecer esa ley. Del capítulo 12 al 26, vamos a ver cómo ellos van a entrar en una tierra llena de ídolos. Y por esa razón, Moisés puntualmente les va a repetir los diez mandamientos y les va a decir amen la palabra dentro del capítulo 12 al 26. En el capítulo 18 también Moisés va a mencionar por primera vez algo maravilloso y es que Dios va a enviar un profeta igual y hasta superior a él que los va a guiar. Y él sí los va a entrar a la tierra verdaderamente prometida y los va a salvar. O sea que Moisés dentro de Deuteronomio, ¿de quién profetiza? Profetiza del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo es el verdad, es el perfecto sacerdote, el perfecto rey y el perfecto profeta. Nosotros nos vamos a dar cuenta en el libro de Deuteronomio algo tremendo y es que el pueblo no va a entrar en la tierra prometida. Otra facción del pueblo va a entrar y adelantándonos un poco a Josué y a los restos de libros, vamos a darnos cuenta que aún fracasan en vivir en la tierra prometida porque nuevamente van a fallar y nuevamente van a incumplir la ley que Dios les da y van a tener que irse en cautividad 70 años. Israel con Asiria y Jerusalén o la tribu de Judá con los babilónicos y solo volverán del cautiverio los babilónicos. Esto es tremendo, mis hermanos, cómo está conectada toda la escritura. Pero bueno, en Deuteronomio va a hablar Moisés al pueblo y les va a decir, ojo, van a entrar a una tierra altamente idolátrica. No olviden los mandamientos, amen la palabra de Dios, pero ustedes van a necesitar tener un corazón nuevo. Y de hecho, después de mí vendrá uno perfecto que él sí les 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 ayudará a amar la palabra y él sí los introducirá en la tierra prometida. Hablando de qué, mis hermanos, que el Señor Jesucristo es el que nos permitirá vivir eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Y el capítulo 27 al capítulo 34, Moisés confronta al pueblo y les dice, ustedes decidan, capítulo 28 de conocidísimo de Deuteronomio, donde Moisés confronta al pueblo y dice, ustedes decían, en frente a suyo tienen la vida y la muerte. Si ustedes obedecen, vivirán. Si desobedecen, morirán. Ahora, la única forma de poder cumplir esa bendita palabra es que ustedes escuchen y amen la palabra. Y eso solo sucederá si Dios les da un corazón nuevo. O sea que Moisés, dentro del libro de Deuteronomio, va a dejar la expectativa de que viene uno que lo salvará y que el pueblo necesita cambiar su corazón para poder cumplir con la bendita palabra de Dios. Esa es la expectativa que va a quedar en el libro de Deuteronomio. Y luego de haber dicho todo esto, Moisés va a tomar la ley, la va a guardar en el arca de la alianza, donde ya previamente él también ha guardado el maná del cielo y la vara de Arón que reverdeció. Cada vez que el señor le mandaba, él depositaba algo más en el arca para que el pueblo no olvidara. Y luego de eso, Moisés sube al monte, en el monte de Dios, mira la tierra prometida y va y se muere. Así termina Deuteronomio. Ahora, antes de morir, el a ojo de todo el pueblo ha dejado como su sustituto, como la persona que ahora va a guiar al pueblo a Josué. Ese es el resumen de todo el libro de Deuteronomio. Ahora, puntualmente voy a hablarles de lo que sucede en Deuteronomio. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que la enseñanza teológica básica del Deuteronomio se podría resumir en las siguientes características. Un Dios en un templo con un pueblo en una tierra y una ley. Deuteronomio lo que busca es la unicidad de Dios en ser proclamada solemnemente. Un solo Dios, un solo pueblo, un solo templo, una sola tierra, una sola ley. Por eso Deuteronomio tiene un texto que es tan importante como este. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ese uno no solo se opone a la existencia de varios dioses falsos, sino que sobre todo proclama la íntima unidad de Dios, de que Dios no se puede dividir, de que Dios no tiene muchos pueblos, tiene un solo pueblo, no tiene muchas leyes, tiene solo una ley. No hay muchas tierras, solo hay una tierra. Eso es lo que está haciendo Dios con este libro. Por eso el amor a él ha de hacer también indivisivo. Es decir, el amor a Dios debe ser también único. No se debe compartir con otros dioses el corazón del verdadero creyente. No deben haber otros amores en el corazón de aquel que hace parte del pueblo de Dios. No puede mezclarse con otras naciones paganas. No puede, escúchenme bien, aplicar la ley de Dios como le parece, sino solo como Dios lo ha dicho. Y Deuteronomio 6.5, por eso ahí es donde aparece el Shema. Escucha, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es y amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No debe haber división en nuestro corazón. No podemos amar a Dios con una parte de nuestro ser y con otra parte de nuestro ser amar al pecado. Eso es importantísimo, puesto que solo Dios, puesto que solamente existe un Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel y como consecuencia de su unicidad, el culto también ha de unificarse en un solo lugar, en un solo santuario. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y en la tierra prometida ya no van a ser nómadas y al no ser nómadas ya no va a haber el tabernáculo que se armaba y se desarmaba cada vez que ellos se movían, sino que en la tierra prometida Dios le hablará y pondrá en el corazón de David construir una casa para Dios. Obra que llevará a cabo quien Salomón y Dios escogerá un lugar específico donde el pueblo adoré a Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 12 5. Sino que viene hablando Moisés diciendo no en cualquier lugar van a adorar a Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. O sea, nos vamos a dar cuenta con el flujo natural de las cosas que van a suceder desde Josué hasta primera y segunda de Samuel, el libro de Reyes y Crónicas, que la ciudad escogida por Dios va a ser cuál? La ciudad de David, Sion, Jerusalén. Y es allí donde se va a hacer el templo en un lugar específico que Dios escogió y es allí donde se rendirá culto a Dios, no en otro lugar. De hecho, ustedes se van a dar cuenta cómo el pueblo mismo más adelante en Reyes y Crónicas se divide y se levanta un rey malvadísimo que se llama Jeroboam, que va a levantar un culto extraño y ese culto extraño va a motivar a 10 tribus de Israel a que adoren a Dios en los lugares altos de Samaria. Y eso va a ser una perversidad terrible y esas 10 tribus se perderán cuando sean exiliadas, se van a mezclar con los asirios y nunca más van a volver a la tierra. Y por esa razón, los israelitas ya no se llaman hebreos, se llaman ahora judíos, porque los únicos que van a permanecer fieles al pacto y a las promesas y todo este tipo de cosas, fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que 70 años después vuelven del cautiverio a la tierra de Israel y siguen esperando en las promesas de Dios. Ese único Dios ha elegido y ha hecho su alianza con su pueblo, que ha de ser uno sin divisiones por razón de cultos, clases sociales ni ningún tipo de discriminación. A diferencia de la tradición sacerdotal, en el libro de Deuteronomio no vamos a ver cómo se distinguen las diferentes pueblos y las diferentes tribus. Ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, en el libro de Números se hablaba mucho de la tribu de Judá y la tribu de Simeón y la tribu de no sé qué y la tribu de Simeón y la tribu de Simeón y la tribu de Simeón. En el libro de Deuteronomio todo el tiempo se habla es al pueblo, al pueblo, al pueblo. El ideal consiste en que todo el pueblo, desde el primer hasta el último, sean hermanos. No es un pueblo cualquiera, sino el pueblo de Dios. Y la tierra de Israel, la que están a punto de entrar a tomar, la tierra prometida, es un don de Dios a su pueblo, un espléndido obsequio, pero que encierra dentro de sí un indudable peligro. ¿Qué cuál es? La tendencia a disfrutar de sus bienes como si fueran propios. Dios les va a hablar a través de Moisés y les va a decir, cuando lleguen a la tierra, no se olviden de Jehová su Dios y digan, fue la fuerza de mis manos la que ha cultivado esta tierra, fue la fuerza de mis manos la que me ha llevado a construir esta casa, fue la fuerza de mis manos la que me ha llevado a conquistar esta tierra. No se olviden de Jehová su Dios. Él les dice, ojo, hay un peligro inmenente, que olviden que son del don de Dios que les ha dado, que les ha encomendado, que esa tierra es la herencia que Dios les ha dado. Ahora, la ley de Dios es la expresión, la que Dios le dio a Moisés, es la expresión de la voluntad de Dios que muestra a su pueblo los caminos por los que les conviene marchar. Cuando se compone el deuteronomio, la situación de la sociedad israelita ha cambiado mucho, pero esa ley es el ideal de Dios que él propone. ¿Y por qué digo que la sociedad cambia mucho? Cambiar de ser nómadas a ser sedentarios es un cambio radical. Ellos han sido 40 años nómadas, 40 años se habituaron a construir, a armar y desarmar sus tiendas, a moverse, a vivir en la interperie. Ahora van a vivir de manera sedentaria, van a vivir de manera reposada en una tierra que traerá descanso y bendición a sus vidas. Ellos no se podían olvidar de la ley de Dios. Ahora, independientemente de estar en la tierra prometida y descansar, hay que esforzarse por adaptarse a la fidelidad en nuevas condiciones. Pero esto es fruto de la reflexión teológica sobre unos hechos y que busca iluminar las condiciones del momento histórico concreto que ellos están viviendo y marcar unas pautas de valor permanente. Ellos van a tener que enfrentar la idolatría, el paganismo y van a tener que desecharlo y ser fieles a Dios. Ahora, es allí donde se va a volver tan importante esa palabra, esa palabra que se conoce como Chema. Y Chema es la primera frase con la que comienza precisamente el Chema. Chema, escucha, oh Israel, Chema significa literalmente escuchar. Y miren cuál es el Chema. Deuteronomio 6, del 4 al 5, una oración que hacen repetidas veces durante el día los israelitas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Como les digo, ese es el centro del libro de Deuteronomio. Amar la ley de Dios. Ahora, Chema se escribe así en el hebreo. ¿Y qué significa? Chema significa oye o escucha. Ahora, el oír, el escuchar no es solamente que lleguen unas ondas sonoras a los oídos. Por eso el Señor Jesús se caracterizaba cada vez que iba a predicar algo importante, decir el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Porque había personas que oían, pero que les entraba por uno de ellos, les salía por el otro. De hecho, eso fue lo que sucedió con los que murieron en el desierto. Cuando se habla de oír para escuchar, se habla de oír atentamente a Dios. Es concentrarse en lo que está Dios diciendo con el ánimo de obedecer. Miren cómo dice Proverbios, por ejemplo, veinte, doce. Proverbios veinte, doce en nuestro español dice el oído que oye y el ojo que ve ambos los ha hecho el Señor. Pero si lo vamos a hablar en el hebreo en el que es escrito ese proverbio es el oído que Chema y el oído y el ojo que ve. Cuando dice el oído que Chema significa el oído que oye para nosotros sería una redundancia, pero para el hebreo por excelencia y para el hijo de Dios por excelencia es lo que el Señor Jesús decía. Y al que tenga oídos para oír, oiga, o sea, que lo que estoy diciendo entre en su vida y haga parte de su ser y de su vida. Entonces, mis hermanos, Chema. También aparece en la escritura en Deuteronomio Chema, Chema. Escucha para oír. Escucha para oír. Significa escucha atentamente. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha prometido el Señor? Si ustedes escuchan mi voz y guardan mi ley, si ustedes Chema a mi voz. Y guardan mi ley. El Señor que les ha prometido serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y eso ni siquiera lo dijo en Deuteronomio, lo dijo en Éxodo. Pero al parecer esta gente no escuchó y por eso quedaron postrados en el desierto. Y es que, mis hermanos, en el hebreo original, esto es importante que lo tengamos en cuenta. En el hebreo original no existe una palabra como tal, puntual, para obediencia. Para obedecer no existe una palabra como tal. Entonces, en el hebreo antiguo, escuchar para hacer lo que se te dijo, eso es el Chema. El Chema es como una moneda con dos caras. El Chema es escucha. Inmediatamente que has escuchado, hazlo. Entonces, el Chema, la acción de oír, de escuchar para poder hacer, eso es lo que define el conjunto de esa palabra. Las dos caras de la moneda es lo que significa para el hebreo el obedecer. Pero ¿cuál es la denuncia que hacen? No solamente el mismo Dios, y luego Moisés, y luego todos los profetas, cada vez que Dios le da leyes a su pueblo, ellos desobedecen. La gran protesta de todos los que han sido emisarios de Dios mismo, y luego de sus emisarios, es que ese pueblo tiene oídos, pero no están escuchando. Y por esa razón han roto el pacto, una y otra vez. Entonces, ya no es una cuestión de capacidad de oír, sino de incapacidad de cumplir. Entonces, ¿cómo hace esta gente para guardar el pacto? ¿Cómo hago para escuchar y hacer lo que Dios dice? O sea, Agustín, en esa incapacidad de entender que por su naturaleza muerta, él no podía obedecer a Dios. Entonces, Agustín Dipón hace una oración que fue revolucionaria, y él dice, Señor, dame lo que me pides, y ahí sí pídeme lo que quieras. Así lo que San Agustín, en el siglo III, IV, dice, es, Señor, yo no puedo obedecer tu ley, porque yo estoy muerto espiritualmente. Entonces, si tú quieres que yo obedezca tu ley, dame vida para amar esa ley, y luego de que tenga vida para amar esa ley, ahí sí pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides, y ahí sí pídeme lo que quieras. Chema, oh Señor, a ti es a quien clamamos. Ten piedad del creyente y respóndele. Solo teniendo vida espiritual, es que podemos amar y obedecer la bendita palabra del Señor. Y para finalizar el día de hoy, mis hermanos, quiero leerles esa porción donde Moisés promete la venida de un profeta mucho mayor. Profetas, en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego en Deuteronomio de Dios, yo empiezo a hablar de las marcas que caracterizan a un verdadero profeta, y las que también anuncian que ese profeta es falso, y que no está hablando de parte de Dios, sino por presunción. Pero lo tremendo del asunto es que Moisés deja ver que en medio de esa generación de profetas que va a venir, va a venir uno por excelencia, que es el profeta de profetas. Entonces así es como se caracteriza dentro de Deuteronomio el anuncio que da también Moisés de la necesidad de que el Señor cambie el duro corazón del pueblo, pero que también envíe uno, y ese uno, sí, por la obra que haga, conduzca al pueblo a amar a Dios, amar su palabra y a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo termina el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio, mis hermanos, está dedicado precisamente porque así termina el libro, el libro termina con un pueblo fuera de la tierra prometida. Así termina Deuteronomio, termina con un Moisés muerto, termina con el pueblo afuera y con esa incapacidad de poder amar la ley de Dios. Entonces el libro de Deuteronomio está dedicado a personas que aún no llegan a la tierra prometida y anhelan tener un corazón para escuchar a Dios y amar sus mandamientos. De hecho, un pueblo que aguarda la venida de un salvador. Ese es el Deuteronomio, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros durante esta materia? Esta materia no va a ser una materia muy larga como números. Sencillamente vamos a resaltar en una o dos clases cada uno de los eventos principales de cada uno de esos tres grupos de capítulos que vimos durante la clase del día de hoy. Vamos a tener una clase donde meditemos del 1 al 11. Vamos a meditar esa gran parte donde repite Moisés la ley al pueblo y vamos a ver esa parte final ya donde Moisés confronta al pueblo, guarda la ley, designa a Josué y finalmente muere. Eso es lo que vamos a hacer, pero si podemos conectar el Deuteronomio con la teología bíblica que hemos venido hablando, es precisamente eso. La necesidad que tiene el pueblo de Dios de tener un corazón nuevo, porque el corazón que tiene el pueblo por naturaleza es un corazón de piedra que no quiere ni puede obedecer a Dios. Necesita nacer de nuevo. Necesita que se le dé un corazón de carne para que pueda escuchar y pueda amar. La palabra de Dios y por esa razón pueda cumplir la ley y la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar a los demás. Hermanos, vamos a orar en esta noche y si hay preguntas, los escucho. Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos permites comenzar una nueva materia como es Deuteronomio y meditar en estos maravillosos consejos que das a través del libro. ¿Cómo sigues conectando a través de toda la escritura, la condición humana, la necesidad de un mediador, de un sustituto y la necesidad de nacer de nuevo? Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocer un poco más de cuando dices ya no, ya no, ya no, ya no fueron llamados hebreos, sino judíos. ¿En qué momento se hacen esas diferenciaciones? Ok, pues la misma palabra, si tú te das cuenta, todo el Antiguo Testamento habla de los hebreos, pero ya en el Nuevo Testamento se empieza a hablar desde los judíos. O sea, el mismo Antiguo y Nuevo Testamento muestra una diferencia categórica. ¿Cuándo sucede eso? Recuerden que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, vamos a ver cómo se los dije hoy. Ellos van a seguir embarrándola, van a seguir rompiendo sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios. Pero esta gente se encumbra. El pueblo de Israel se encumbra. Ellos piensan que ser por la nación, por ser la nación santa y por tener un templo y por tener un arca del pacto, por tener unas tablas de la ley, por tener un pasado, como Moisés. A pesar de pecar, son un pueblo intocable y nadie va a venir a... Y como vamos a ver que viene David. Y David es un rey que nunca, escúchenme bien, nunca fue vencido. Entonces, él nunca conoció la derrota. Pues esta gente se le sube a la cabeza de que son invencibles. Israel llega un momento donde se convierte en una potencia mundial porque enemigo que se les enfrentaba era enemigo que era vencido. Ese era David. Una cosa impresionante. Se le sube a la cabeza. Ellos piensan que nadie los puede vencer, que nadie puede venir y tomarlos. Y empiezan a venir una serie de reyes remalvados, que no aman a Dios, que no guardan la ley. A un hijo es del mismo David. Vamos a ver cómo el pueblo se divide. Y por el pecado de Salomón, porque Salomón es un rey que fue muy malo. O sea, a pesar de que creó el... De que levantó el templo y fue un hombre muy sábio y tal. Ustedes se van a dar cuenta que Salomón se torció tremendamente. Se torció terriblemente. Y consecuencia del pecado de Salomón, Dios le quita diez tribus a la familia de David y se las da Jeroboán. Y Jeroboán lamentablemente levantó un culto extraño a Dios, aunque ha sido llamado por Dios. Él le da miedo que el pueblo, que Dios le ha dado esas diez tribus, a él le da miedo que el Dios que lo llamó a liderar esas diez tribus, pueda sostener ese gobierno que le ha dado. Entonces él dice, para que la gente no vaya a Jerusalén, como lo vimos hoy en Deuteronomio, que Dios manda, que sólo pueden adorar donde Dios ha determinado que es Jerusalén. Eso lo vamos a ver tranquilo, lo vamos a ver en Josué, bueno, en Josué no, lo vamos a ver en David precisamente, cuando reina David, en primera y segunda de Samuel, en primera y segunda de Reyes, en primera y segunda de Crónicas, vamos a ver que se establece Jerusalén como la ciudad santa de culto. Jeroboán le da miedo y crea un culto en Samaria para que las diez tribus no vayan a Jerusalén y esas diez tribus se tuerzan. Viene Asiria y toma esas diez tribus y se las lleva en cautiverio a Asiria y esas tribus nunca volvieron del cautiverio. Fueron, no porque los hayan sólo matado, sino porque los que quedaron vivos se mezclaron con las tribus. Ellos venían de practicar una falsa religión, no eran radicales y se mezclaron con los asirios y de ahí salen los samaritanos. Por eso los samaritanos son tan odiados por los judíos. Pero Judá y Benjamín, que son las dos tribus únicas que le dejan a los hijos de David, a los descendientes de David, eso se convierte en el reino del sur. Y ese reino, mis hermanos, también viene Babilonia y lo toma, porque también Judá y Benjamín han pecado en contra de Dios. Vienen los babilónicos, destruyen el templo, se los llevan y ellos duran sólo 70 años en cautiverio. Y cuando vuelven del cautiverio, después de 70 años, con Esdras y Nehemias, reconstruyen las murallas y reconstruyen el templo de Dios y nuevamente se levanta la nación de Israel y reverdece. Pero desde ahí se empiezan a llamar los judíos, porque ya no son la suma de las 12 tribus, sino solamente lo que quedó de Judá y de Benjamín, no más. Y de ahí se llaman los judíos. Eso es lo que sucede. Pero eso lo vamos a ver en el flujo natural de los eventos que sucederán, desde David hasta Malaquías, es decir, todos los profetas menores. ¿Ok, Luz Estén? Ok, gracias. ¿Pero ya te queda claro más o menos? Sí, 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 sí. Siempre me llamaba como la atención, decía, pero ¿en qué momento fueron cambiados? ¿En qué momento judíos, hebreos, israelíos? Y bueno, el término es más, no porque ellos hayan dejado de ser hebreos, siguen siendo hebreos. Pero es que ya no eran 12 tribus, ¿no? O sea, muchas tribus se perdieron, muchas tribus se perdió. Sí, listo. Con ese exilio. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿no hay más preguntas o hay alguien más que tenga otra pregunta? No, yo estaba viendo muy chévere la clase hoy, Diego, de verdad, muy chévere, muy chévere. Me encantó oír la clase porque hiciste un resumen perfecto y nos ubicaste muy bien. Bueno, yo estaba viendo que esto ocurrió más o menos en 1450 antes de Cristo. O sea, que el pueblo de Israel sale de Egipto más o menos en el 1450 antes de Cristo. Sí, no, es que recordemos que si nosotros vamos a sumar los años desde Adán hasta el Señor Jesucristo, pasaron como unos 3.000 años. ¿Sí me entienden? Sí. Ese es el paso del tiempo que hay. O sea, ahí calculen más o menos. Es que la vida humana realmente no es muy longeva. O sea, ¿cuántos llevamos en esta tierra? ¿No llevaremos más, mis hermanos, de 8.000, 10.000 años en esta tierra? La gente se llena la boca diciendo que llevamos millones de años y que la evolución. Eso es falso. La tierra en la que vivimos es una tierra joven. ¿Ok? Es una tierra joven. Y bueno, es como lo rescatable de ese aporte que has vivido. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna observación, alguna aclaración, algún aporte? Bueno, mis hermanos. Espera, Diego. Es muy fuerte ese cambio que va a tener el pueblo de Israel en 40 años, porque ellos están en Egipto y aún son idólatras. Frágilmente se vuelven idólatras, ¿cierto? O sea, con mucha facilidad se vuelven idólatras. Moisés recibiendo las tablas y ellos teniendo ídolos abajo. Entonces, en 40 años nomás ellos tuvieron que hacer unos cambios muy grandes. O sea, pasar de querer volver a la idolatría a tener un solo Dios. De tener un lugar que armaban y desarmaban y ahí estaba la presencia del Señor. Ahora a tener un templo y ya dejar esa vida nómada. Todo eso son cambios muy gigantes para ese pueblo, ¿cierto? Sí, pero acuérdate que, por ejemplo, la construcción del templo no se va a dar tan rápido. Ellos van a seguir reuniéndose en el tabernáculo. Miren todo el tiempo que va a pasar. Va a pasar Josué, va a pasar jueces. Y ustedes se van a dar cuenta que entre solo Josué, que son como 40 años, pero luego solo en el libro de jueces, pasan como 15 jueces y hay jueces que duraron 40 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó solo en el tiempo de los jueces. Y luego el reinado de David. El reinado de David fueron... Ah, bueno, el reinado de Saúl, 40 años. Y el reinado de David, 40 años. O sea, imagínense todo el tiempo que pasa entre que ellos entran a la tierra prometida hasta cuando Salomón hace el templo. Estamos hablando de... O sea, yo podría sumar entre todo eso unos cientos de años donde ellos todavía no tuvieron un templo fijo, sino seguían rindiendo culto a Dios en el tabernáculo. Y se cree que el tabernáculo estaba en Silo, que es donde casi siempre se nombra, que era donde servía Samuel, donde servían los sacerdotes y todo eso. Pero seguía siendo el tabernáculo. Es cuando llega David que él tiene un corazón que adora a Dios. David es una persona que ha nacido nuevo. En él se puede ver cómo la persona ama la ley de Dios y ama a Dios. Lo tremendo del asunto es que él tiene en su corazón hacer casa. Ahora, él no la puede hacer porque es un hombre de guerra y tiene manchadas sus manos con sangre. La va a levantar un hombre que sea de paz. Y por eso se llama Salomón, Salomón, Chalón. Y se construye el templo. Entonces Dios les da tiempo a ellos para que hagan esos cambios. Él les da ese tiempo, les da tiempo. Ahora, ustedes saben que el nuevo nacimiento no es una cuestión de tiempo. Uno no nace de nuevo, primero un abrazo y luego una pierna. Una persona nace de nuevo. Y cuando una persona nace de nuevo pasa de odiar a Dios a amar a Dios. Es su proceso de santificación el que lo va a conducir a hacer cambios en su vida. Pero es la regeneración la que hace ese cambio dramático de las tinieblas a la luz. Y eso va a suceder en muchas personas. Ahora, yo quiero aclararles algo. Aunque van a entrar los hijos de esta generación que murió en el desierto. Dentro de esos hijos también van a haber personas que no son salvas. Recuerden que en todas las épocas en que ha existido el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no son los que nacen por sangre. Sino el verdadero pueblo de Dios. Es que de esos que son descendientes de Abraham. Hay un remanente que en realidad se va a tomar en serio lo que Dios dice. Eso no solamente sucedió, escúchenme bien, en el tiempo del desierto. Ahoritica Abilma está tocando los 400 años que vivieron ellos en Egipto. Les puedo decir que en esos 400 años donde ellos vivían en Egipto. Hubo gente que se mantuvo fiel toda su vida al Dios de Abraham. Nunca negaron su fe. Nunca cayeron en idolatría. Ahora, otro grupo grande de personas de los hebreos que vivieron en Egipto. Obviamente cayeron en idolatría. Pero no podemos decir que fue todo el mundo. Porque Dios, durante todos los tiempos, Dios se ha reservado un remanente escogido por gracia. Uno lee Romanos 11 y uno dice que el Señor salvará un gran número de israelitas. Y uno piensa que es un momento específico al final de los tiempos donde Dios va a salvar a millones de israelitas. Y el texto de Romanos a lo que se refiere es que durante todos los tiempos, Dios ha estado salvando gente del pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Pero el mismo apóstol Pablo deja claro que no todo el que es descendiente de Abraham es verdaderamente israelita. Que no todos los circuncidados son realmente hijos de la fe, sino que son las personas que entienden qué significa cada cosa, qué significa circuncidar el prepucio de su corazón, qué significa sacrificar el cordero, qué significa guardar la palabra de Dios, atesorarme en su corazón y no caer en idolatría. Y el Señor durante todos los tiempos de todas las épocas del pueblo de Dios ha guardado gente en la sana fe. Lo guardó en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Durante los cuatrocientos años en Egipto guardó un remanente, guardó un remanente. De hecho, vayámonos más atrás. El Señor guardó un remanente con Adán y Eva. Guardó un remanente que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, de Jacob. Jacob siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia y aunque muchas personas hayan caído en la idolatría y se hayan vendido al pecado del mismo pueblo de Israel, también dentro del mismo pueblo de Israel se levantan personas que siempre han sido fieles. No porque sean mejores que otras, sino porque esas personas realmente que nacieron de nuevo. Por eso cuando se queja Elías, eso lo vamos a ver en Primera de Reyes diecinueve, Elías se queja en la cueva y le dice Señor no soy mejor que mis padres, quítame la vida porque solo estoy aquí yo que temo a Jehová. Y el Señor lo baja de la nube y le dice qué pena papito, pero yo me he reservado siete mil que no han doblado rodillas ante Baal y han adorado a Jehová. Usted no es el único creyente. No, 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 no sea tan depresivo Elías. El Elías que hacía descender fuego del cielo tuvo que pararlo al Señor y decirle usted no es el único creyente porque Dios en todos los tiempos y se lo dice a Elías me he reservado un remanente escogido. ¿Por qué? ¿Porque tenían algo que no tenían los demás? No, un remanente escogido por gracia. Entonces no idealicemos esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. En esa generación que está a punto de entrar a la tierra prometida también habrá personas que se burlarán de Dios y se perderán. Pero también habrá un remanente escogido por gracia que se levantará y adorará a Dios. Esa será la constante todo el tiempo. ¿Cómo terminará el Antiguo Testamento? Terminará con el Nuevo Testamento y una viejita en el templo diciendo este bebé es el Salvador y un viejito diciendo este bebé es el Salvador. Porque a pesar de que muchos en la nación estaban engañados por los fariseos, había un remanente escogido por gracia que sí estaba esperando al verdadero Mesías. ¿Sí ves que es algo que sucede todo el tiempo? Eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, con este estudio de teología bíblica. Entonces, muy buena esa apreciación. Qué bendición y qué bonito cierre de la clase de envidia de Dios. Gracias.